Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Bueno, pues hoy es el día primero de abril y bueno, vamos a comenzar a analizar la energía de tu expareja o tormento. Esta lectura es para ti, Tauro. Si tú eres Tauro, Sol, Luna o Ascendente y quieres saber el estado anímico de tu expareja o tormento, te invito a quedarte conmigo durante el desarrollo de esta lectura. Te comento que si vienes cierto y estamos en la primera semana del mes de abril, bueno, pues llegué a la determinación de que únicamente el signo del cumpleaños, que en este caso es Aries, esta lectura es para Tauro, pero para el signo del cumpleaños que es Aries y para el que tuvo el mayor número de vista que fue Virgo, será para los que se realizarán las lecturas extendidas. Para todos los demás signos se hará una lectura normal como la que se hace en las semanas y según cómo vayan evolucionando las vistas, bueno, veré si retomo el que sea absolutamente para todos, pero yo creo que hay que premiar ahorita a los signos que más visitan, que es Virgo y al signo del cumpleaños, que es Aries. A ver, Tauro, esta es tu lectura. Esta es tu lectura. Estamos utilizando el día de hoy el tarot viceversa, que es un tarot que nos da mucha información, porque no solamente tiene frente, sino que tiene vuelta también en las cartas. Entonces, como nos salen, es lo que nos está mostrando tu personita especial, pero lo que está atrás de la carta es lo que de alguna manera no estamos viendo o nos está ocultando. Entonces, bueno, vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver primero cómo está tu energía. Cómo está tu energía en él aquí, en él ahora. Me estoy poniendo un poquito de crema en mis manos. La carta que tenemos en tu energía es la carta del rayo. Es la carta del rayo. Y bueno, pues esta carta me habla de tu emocionalidad, Tauro. Creo que tu emocionalidad en este momento no es la adecuada. Tenemos la carta del rayo, que es un equivalente a la carta de la torre y que nos habla de un estado anímico en el que estamos enojados, estamos enfadados, estamos devastados, estamos atravesando por un momento anímico muy complicado que hay que tratar de corregir. Esta energía no es positiva para nosotros en nuestra emocionalidad porque nos hace vibrar precisamente como está esta torre. Si estamos vibrando así de una manera chispeante, de una manera desbordante, pues lo único que estamos haciendo es que la gente que está cerca de nosotros nos repela porque tenemos una vibra muy pesada en este momento, muy chocante con las demás personas. Ahora, tu personita especial. Tu personita especial tiene estas tres cartas. Tiene la carta de la aventura, tiene la carta de la paciencia y tiene la carta de las proyecciones. La carta de la paciencia le salió invertida. ¿Qué es lo que yo interpreto de esto? Tenemos la carta de la aventura que me habla de una persona que quiere dejar el pasado atrás y quiere dirigirse en la búsqueda de nuevas oportunidades. Obviamente que esa nueva oportunidad es contigo. Fíjate cómo vemos a una persona pequeña, es un niño, porque esto es un equivalente a un page de oros que está viendo hacia el futuro, está en la búsqueda de ese arcoiris que está al final de este paisaje oscuro. Entonces, tu personita especial quiere dejar el pasado atrás, quiere ver hacia adelante con respecto a ti, está como que no ha perdido para nada el interés en ti, quiere retomar este proyecto que en algún momento tuvieron. No tiene ya paciencia. Fíjate que es contradictorio porque por un lado nos sale el page de oros que es una energía lenta, pero por el otro lado tenemos el 7 de oros que también es una energía lenta, pero lo tenemos invertido. Si me hubiera salido en una posición correcta, yo te diría esta persona no tiene prisa por avanzar, pero aquí lo que yo veo es a alguien queriendo dejar el pasado atrás y perdiendo la paciencia para poder iniciar el proyecto de vida que quiere. Entonces, esta persona en este momento ya quiere que las cosas ocurran, quiere que las cosas avancen y creo que no va a tener ningún empacho ni ninguna limitación en poder presentarse ante ti como alguien que verdaderamente no es. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de las proyecciones y la carta de las proyecciones me habla de una persona que se presenta ante nosotros como alguien que realmente no es. Simple y sencillamente nos habla de una persona que se muestra ante ti como tú quieres que sea, como tú podrías estar idealizando a esta persona. Bueno, esta persona se va a presentar como tu ideal, pero realmente no es que lo sea, sino que es como una especie de estrategia para poder llegar a ti. Tal vez si esta persona tenía actitudes que no te estaban gustando tanto, pues va a venir con un cambio, con un cambio, pero no es tan sincero. Este cambio no es tan sincero, aunque te puedo decir que no existe una mala intención por parte de él o de ella. Permíteme un segundo. Bueno, te comentaba que tu personita especial pues se va a mostrar como algo que tú quieres, como alguien que tú quieres. ¿Por qué? Porque la intención de él es dejar el pasado atrás, recuperar la relación y bueno, pues mostrarte a esa personita que tú siempre has deseado, aunque realmente el cambio no sea del todo sincero. No viene con una mala intención, pero creo que sí viene con la intención de recuperar la relación a toda costa y por y al querer que sea a toda costa, bueno, pues no le va a importar tener que fingir u ocultar alguna parte negativa de su personalidad. Cuando yo le pregunto al tarot si esta persona piensa en ti, tenemos la carta de la reina de espadas. Evidentemente esta persona piensa en ti, pero trata de controlar sus sentimientos, trata de controlar sus pensamientos desde la mente. Es una persona, tu personita especial que podría ser de un signo de aire, no necesariamente, pero tiene esas características. Es una persona muy controlada, es una persona inteligente, es una persona que guarda con gran dignidad los sentimientos que tiene, no le gusta mostrarlos y creo que lo que está pensando esta persona con respecto a ti es que te está concibiendo como una persona fría, como que te está viendo distante. Fíjate, vemos como aquí está la reina de espadas, perdón, y si volteamos la carta en la parte de atrás aparece un témpano de hielo, es como te está percibiendo esta persona. Entonces el que te vea frío o el que te vea distante a ti hace que él o ella también se controlen y que no muestren sus emociones como tú quisieras. Cuando yo le pregunto al tarot qué sentimientos tiene con respecto a ti, tenemos la carta del 6 de copas y el 6 de copas me habla de una persona que te añora, que te recuerda muchísimo. Yo creo que te ve en lugares donde ni siquiera estás, porque fíjate cómo vemos aquí esta ilustración de un hombre que va caminando por una banqueta y bueno, pues está volteando al agua y cree ver tu imagen. Eso significa que esta persona te añora, te extraña, tiene recuerdos muy bonitos de la época que compartió contigo, pero el sentimiento fundamental en este momento es un sentimiento de extrañarte. Esta persona te está extrañando mucho. Cuando yo le pregunto al tarot cómo está actuando esta persona, en este momento tenemos un paje de oros, lo tenemos dándonos la espalda, lo que significa que esta persona está retardando la comunicación, pero se va a comunicar. Yo te diría que no tarda mucho. Se está reprimiendo, de hecho el que nos haya salido el paje de oros en una posición de espaldas, pues me habla de que él quiere o ella quiere mandar un mensaje, comunicarse contigo, pero se reprime. Sin embargo, en algún momento creo que esta persona se va a comunicar contigo, porque esta persona está como que muy aferrada a ti. Cuando nos aparece un paje de oros en una carta, estamos hablando, porque mira cómo contempla el paje su oro. Fíjate cómo está casi hipnotizado viendo ese oro. Entonces aquí yo te diría que el interés nunca se ha perdido, tal como nos lo decía aquí la carta de la aventura. Y esta persona tarde que temprano se va a poner en contacto contigo. El contacto va a ser a través de un mensaje por escrito y creo que a ti te va a dar mucho gusto, porque esta persona definitivamente te va a mostrar ese interés que tiene por ti. Cuando yo le pregunto al tarot cómo se podría comportar esta personita con respecto a ti en un futuro, te dice, te sale la carta del nueve de oros y el nueve de oros es la carta de la soltería, por excelencia. Es una carta muy positiva que nos dice que estamos casi a punto de llegar a la meta, pero al salirnos esta carta en esta posición, yo te diría que esta carta te da un consejo. Te dice, bueno, tú tú estás por conseguir lo que tú quieres, Tauro. Estás por conseguir lo que tú quieres, pero para conseguirlo tienes que crecer en autoestima, tienes que crecer en confianza, tienes que crecer en quererte a ti mismo, porque la carta del nueve de oros nos habla de esa confianza de nosotros mismos. Si yo te dijera en términos predictivos qué podría ocurrir y cuando digo podría, quiero enfatizarlo, porque no es algo que va a ocurrir, sino que podría ocurrir y tenemos la carta del nueve de oros, pues me habla de una, pues es que la carta del nueve de oros no nos habla de estar en pareja, nos habla de estar bien con nosotros mismos, de que muy probablemente, aun cuando se retome la comunicación y aun cuando no se ha perdido el interés, pues todavía en un futuro no se dé la posibilidad de tener una relación de pareja, porque te repito, la carta del nueve de oros es la carta de la soltería, es la carta que nos habla de que o tú o tu personita especial se encuentran bien o se van a encontrar bien como están y como que van a dudar un poco antes de retomar una relación. Entonces, ¿qué es lo que te dice la carta como consejo? Porque cuando venimos a hacer una consulta, lo que tenemos que atender es el consejo de la carta, porque la predicción puede ser que se dé, puede ser que no se dé, va a depender de tus acciones. Hay más probabilidad de que se dé si tú tomas las acciones que te dicen las cartas y la acción que te está recomendando el nueve de oros es una acción de autoconfianza, de amor a ti mismo, de aumentar tu autoestima, porque en el momento en el que tú te ames, entonces estarás a punto de conseguir el diez de oros, que será la plenitud y entonces sí será la vida en pareja. Pero de momento yo todavía veo, aunque veo armonía, veo esa armonía en soledad, es decir, cada quien por su lado gozando de su propio, de su propia soltería. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo, tenemos el sumo sacerdote, pero lo tenemos dándonos la espalda y vemos aquí un bebé y vemos al sumo sacerdote atrás. Yo creo que para esta persona tú eres alguien muy sabio, eres una persona a la que recurre cuando tiene algún problema, porque en ti encuentra la llave para solucionar esos problemas. Entonces tú eres la persona a la que puede recurrir, con la que quiere tener un compromiso, con la que podría tener una relación seria, una relación estable, comprometida y el motivo por el que quiere regresar a ti es precisamente porque tú le aportas la madurez que esta persona creo que todavía no tiene. Pero también el hecho de que nos salga el sumo sacerdote en la posición de los motivos por los cuales esta persona regresa a ti, es que yo creo que tú has hecho una petición a tu poder superior. Y ese poder superior puede ser la naturaleza, pueden ser los ángeles, puede ser el universo, pueden ser las hadas, puede ser Dios, aquello en lo que tú creas, tú has hecho una petición y esa petición ha sido escuchada. Esta es la respuesta que tiene esa petición. Y te dicen, tu oración, tu petición fue escuchada y se te va a conceder. Ese es el motivo por el que esta persona regresa a ti, pero además creo que a esta persona le aportas la madurez que él o ella no tiene. Cuando yo le pregunto al Tarot, ¿por qué esta personita no viene a ti todavía? ¿Por qué no está contigo? Tenemos el mundo invertido, no invertido, lo tenemos de espaldas, pero el mundo de espaldas y de frente es lo mismo. Estamos viendo un círculo, estamos viendo un círculo que todavía no se cierra. Aquí hay que cerrar ciclos para poder avanzar. Puede ser que tu personita especial esté con alguien más y tenga que cerrar aquel ciclo para poder venir a ti. Puede ser que esa personita tenga ciertos rencores, ciertas heridas emocionales contigo. Entonces hay que cerrar esas heridas, hay que sanarlas para venir a ti. O puede ser que tú las tengas, porque aquí yo veo la torre o el rayo, como se nombra en la carta en el Tarot de los Shosem. Entonces aquí hay que cerrar ciclos, hay que sanar heridas. Creo que es finalmente tú vas a tener una recompensa a los sufrimientos del pasado, pero hay que estar muy atentos para cerrar ciclos en esta ocasión. Cuando yo le pregunto al Tarot por el subconsciente de esta personita con respecto a ti, pues el subconsciente está lleno de amor. Esta persona tiene sentimientos por ti. Ya lo habíamos visto que te está extrañando, pero a nivel inconsciente o subconsciente está esa declaración de amor que te quisiera hacer. Puede ser hombre o puede ser mujer, pero esta persona tiene sentimientos, tiene sentimientos, muchos sentimientos con respecto a ti. Cuando yo le pregunto al Tarot si existen posibilidades de una reconciliación, pues yo te diría que esta persona ya quiere venir a buscarte. Pero igual que como nos había salido el paje de oro dándonos la espalda, es decir, resistiéndose un poco a comunicarse, aquí nos encontramos un rey de bastos sentado en su trono de madera, apuntando su vista hacia un árbol donde está una serpiente que me habla de que este rey contiene, contiene sus emociones. Él ya quisiera buscarte, ella ya quisiera buscarte, pero se reprime. ¿Por qué? Porque quiere actuar con inteligencia. Te dije que él o ella va a proyectar lo que tú quieres ver. Entonces, bueno, pues lo está planeando, pero va a llegar el momento en que va a tomar acción y va a venir a ti porque el rey de bastos representa la acción. Finalmente, cuando yo le pido a Gaya un consejo para ti, tenemos la carta de la evolución y la carta de la evolución nos habla de que aquí es necesario que haya cambios, pero ya se están empezando a gestar esos cambios, se están cerrando ciclos, se está cambiando y se está transformando la situación que están viviendo y por lo tanto se están generando las condiciones para que este rey de bastos avance hacia ti. Pero bueno, acuérdate que hay que crecer en autoestima. Y déjame decirte otra cosa, Tauro, tal vez no te lo había dicho, pero esta es tu carta. La carta del sumo sacerdote es la carta de Tauro. Tauro es el sumo sacerdote en el tarot y en alguna ocasión yo les puse cuando compartí la lectura, creo que de la semana pasada en Facebook, yo te dije Tauro tiene la fuerza en la cabeza. Tauro tiene la fuerza en la cabeza. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tu mente es muy poderosa, Tauro, por eso tienes el sumo sacerdote. El sumo sacerdote nos habla de esa inteligencia nata que tú tienes para resolver problemas, de esa inteligencia, de esa sabiduría que tienes para poder confrontar, enfrentar y resolver los problemas. Entonces, bueno, pues yo te diría que te concentres, que investigues el significado del sumo sacerdote y cómo es la personalidad del sumo sacerdote para que veas que eres tú, Tauro. Eres tú, son tus rasgos de personalidad más marcados. Y bueno, pues yo te invito a vibrar con esa sintonía porque es una sintonía muy positiva. Muchísimas gracias, Tauro. ¡Gracias! ¡Gracias!